Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. Una de las mayores preocupaciones médicas es la hipertensión, pues aumenta el peligro de padecer enfermedades cardiovasculares o cerebrales. La hipertensión, o tensión arterial alta, es cada vez más frecuente en los países desarrollados y un factor de riesgo importante de enfermedad cardiovascular o derrame cerebral. Puesto que la tensión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando la bombea el corazón, los factores que influyen son muchos. Puede aparecer hipertensión arterial alta por un aumento del volumen sanguíneo, debido a una alteración renal y una mala regulación del sodio, aunque el hígado y el vaso también están implicados en los niveles del volumen de sangre, por mal estado de las arterias o acumulación de calcio en las paredes, o por la alteración de la vasodilatación y la vasoconstricción debido a estrés, estimulantes o mala alimentación. Alimentos que hay que evitar, azúcares, alcohol, regaliz, picantes, sodio y los productos que lo contienen, embutidos, quesos, conservas, etc. Sustituye la sal por cantidades moderadas de algas marinas, tamario miso y agua de mar, o especias, no picantes, hierbas aromáticas y ajo. Además de evitar algunos alimentos, también debemos aumentar la ingesta de otros que favorecen el control de la tensión arterial. Ahora pasemos a conocer cuáles son los alimentos naturales que nos ayudarán a bajar la presión arterial alta. 1. El ajo, con efecto vasodilatador. Uno de los alimentos con más propiedades terapéuticas. Ayuda a purificar la sangre, es antibacteriano y antifúngico. En el caso de la hipertensión, actúa como vasodilatador de los capilares y las arterias. No dejes de tomar uno al día, crudo o cocido, en salsas, salteados o cremas. 2. La cebolla. Con propiedades similares a las del ajo. Favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y la buena circulación. Es imprescindible incorporarla en la dieta a diario. Consume una cebolla al día, cruda o cocida. Si se consume cruda, mejor marinada con vinagre de manzana. 3. Aceite de oliva virgen extra, acompañando verduras y ensaladas. Muy rico en antioxidantes, como la vitamina E. Se sabe que el exceso de radicales libres inactiva el óxido nítrico, una sustancia con efectos vasodilatadores. Alinea verduras y ensaladas con 3 a 4 cucharadas al día de aceite de oliva virgen extra. 4. Las legumbres. Son alimentos reguladores a diferentes niveles, ya que aportan mucha fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Toma legumbres 4 a 5 veces por semana en forma de humos, ensalada, protaje o sopas. 5. Canela para controlar el azúcar en sangre. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Las glucemias altas provocan un estado inflamatorio que incide en el mal funcionamiento del sistema vascular y circulatorio. Cada día añade una pizca a cualquier plato, como compotas de frutas. 6. El apio es depurativo y diurético. Favorece la eliminación de sodio por la orina y ayuda a disminuir el volumen de sangre en las arterias. Consume 4 tallos al día en zumos de frutas, jugos de verduras, ensaladas, cremas o cocidos. 7. La pera es rica en potasio. Es muy rica en agua y está prácticamente libre de grasas. Una de las frutas que más potasio, y menos sodio, contiene. Ejerce una función diurética y regula la tensión. Disfrútala 4 veces cada semana. 8. Semillas de cáñamo con alto contenido en omega 3. Junto con las de lino, las de chía y las nueces, poseen un alto contenido en omega 3, que actúa como antiinflamatorio y es preventivo de la enfermedad cardiovascular. En el caso de las nueces, pueden recuperar la pared arterial. Toma dos cucharadas al día de semillas de cáñamo en cremas, salsas o batidos. 9. La alcachofa diurética. Rica en potasio y con propiedades diuréticas, favorece la eliminación de líquidos del organismo y, como consecuencia, disminuye la tensión arterial. Además, beneficia la función hepática. Consumir dos a tres alcachofas, dos a tres días a la semana. 10. Agua de coco. Similar al plasma sanguíneo. Con efecto cardioprotector por su riqueza en potasio y magnesio. Además, por su composición química se parece al plasma sanguíneo y ayuda a una correcta hidratación del cuerpo. Consejos adicionales. Evitar el cigarrillo. Los compuestos tóxicos y estimulantes del cigarrillo aumentan la presión arterial por encima de los niveles normales. Evitarlo no sólo controlará esta condición. Dejar de fumar nos ayudará a prevenir el desarrollo de patologías cardiovasculares y del sistema respiratorio. Bajar de peso. El sobrepeso y la obesidad son factores que sobrecargan de tareas el corazón, aumentando el riesgo de sus principales enfermedades. Es primordial bajar, por lo menos, el 10% de masa corporal para empezar a regular la presión, el colesterol y la circulación. Hacer ejercicio. La práctica diaria de 20 o 30 minutos de ejercicios es suficiente para apoyar las principales funciones del sistema cardiovascular. Este tipo de actividades activan la circulación, contribuyen a eliminar las toxinas y previenen la hipertensión. Atiende todos estos consejos para bajar la presión arterial y goza de una mejor calidad de vida. Eso sí, asegúrate de mantener los niveles estables ya que tampoco es conveniente que baje demasiado la hipotensión. Hemos llegado al final de mi video. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!